hola toño y amigos de mexicanos por españa en este capítulo de fronteras de lo insólito vamos a hablar sobre el insólito mundo de la tecnología insólito porque a menudo nos sorprende con increíbles inventos y adelantos pero para que esto sea posible antes tiene que haber una inquietud tecnológica inquietud que en ocasiones es premiada y motivo de noticia como el premio tecnológico otorgado recientemente a estudiantes mexicanos y del que vamos a hablar a continuación y es que el pasado 14 de mayo dos grupos de estudiantes mexicanos de la universidad de que milenio recibían los chairman awards los más prestigiosos premios tecnológicos que un alumno puede recibir a nivel internacional y que fueron otorgados en el first robotics méxico evento científico en el que se congregan las mejores mentes del ámbito educativo los dos equipos de mexicanos ganadores fueron merecedores de este prestigioso premio por su labor científica y solidaria realizada durante este pasado año 2020 en el que hemos sufrido las consecuencias de aislamiento desempleo y necesidades sanitarias de la pandemia algo que estos estudiantes han tenido en cuenta y por ello uno de estos dos equipos galardonados creó un podcast sobre temas científicos y tecnológicos para personas con discapacidad visual con contenido en braille y con la realización de audiolibros además donaron un equipo de protección respiratoria a tres hospitales de comunidades con escasos recursos económicos por su parte el otro grupo de estudiantes ganadores del premio llevó a cabo un proyecto didáctico para motivar el interés por temas científicos y tecnológicos a niños de entre 5 a 10 años de edad asimismo este grupo de estudiantes realizó una ingente campaña de publicidad digital para apoyar al comercio local y así aumentar sus ventas aunando de esta manera ciencia tecnología y solidaridad tres aspectos que son parte de la base del progreso de una sociedad ambos grupos de estudiantes proceden de tec milenio una universidad auspiciada por el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey una de las mejores instituciones educativas mexicanas por otro lado decir que el objetivo de esta competición la de first robotics es reinventar el futuro a través de ingeniería innovadora pensamiento creativo y trabajo en equipo algo que sin duda consiguen al reunir a mentes tan brillantes como las de estos jóvenes estudiantes mexicanos me llamo claudia madrid moctezuma soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de fronteras de lo insólito una sección sobre tecnología exploración espacial búsqueda de vida extraterrestre leyendas misterios ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento también pueden visitar videoteca del insólito y fonoteca del insólito nuestros conocen los canales en youtube y en ivox que hemos creado el investigador y escritor moisés garrido y yo donde compartimos contenido sobre estas temáticas